a galilea ya se lo cantaron clarito y es mejor que haga caso porque si no quizás se pueda quedar hasta sin trabajo así como lo oyes y de eso voy a estar hablando aquí en famous close up así que no te salgas del vídeo y quédate hasta el final por nuestros amigos e incluso compañeros se puede llegar a hacer todo hasta lo imposible pero esta vez esto no va a aplicar en galilea pues le dijeron que ya no siga pensando en ayudar a su amiga inés gómez mont aunque galilea ya estaba pensando en ayudarla y apoyarla en todo pero en su trabajo desde muy arriba salió la orden que ni se mezcle en esa ayuda porque hasta podrían señalarla ya sabemos que inés gómez mont y su esposo están incluidos y señalados por las autoridades en algunas cosas que ellos según realizaron y un juez pidió que ambos debían estar privados de libertad y desde entonces galilea no lo pensó dos veces y salió a apoyar a su amiga hasta prometió que haría de todo hasta buscaría apoyo en las personas que conoce para ayudar a su amiga entonces según galilea movió cielo y tierra llamando por aquí y por allá hasta buscó ayuda en televisa para que ellos como que respaldar en ese apoyo a inés ya que las cosas por las que son señalados inés y su esposo son demasiadas y muy fuertes así que esto galilea no se lo esperaba para nada aunque ya la habían advertido galilea montijo no se pudo quedar quieta ni mucho menos callada y a través del matutino dijo que inés se encuentra tranquila que es una buena persona y una buena madre que además va a salir de esta porque a pesar de todo es una persona de mucha fe este respaldo que ella haría en cámaras al parecer lo hizo sin autorización ni pidió permiso ni nada pero esto que ella hizo quizás para galilea estuvo bien pero para los demás no les cayó para nada bien y al parecer le llamaron la atención y le dijeron que esta sería la última vez que ella apoyaba a inés frente a las cámaras pero como la situación de inés está verdaderamente difícil y compleja pues ahí a galilea no le quedó otra que calmarse y como le dijeron otras cositas más pues dejó de buscar esa ayuda que había prometido y aunque ella se cree con algo de autoridad en el canal pensó que todo iba a funcionar pero esta vez se le escapa de sus manos si te gustó el vídeo del día no te vayas sin dejarnos un like ni suscribirte a nuestro canal y si quieres estar al tanto con tus famosos activa la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones esto fue todo por hoy en famous close up gracias por haber llegado hasta el final nos vemos prontito en un próximo vídeo